Este fin de semana los atletas de Algeciras se han traído de Sevilla y Málaga 10 medallas. Fue en el Andaluz sub-12 y sub-16. El Club Atletismo Promoción Algeciras logró 8 medallas, una de ellas de oro, en triatlón individual, siendo además uno de los clubes con más representación en el evento, nada menos que 19 competidores. Los jóvenes algecireños han competido a nivel ejemplar, consiguiendo además tres subcampeonatos, dos bronces y otras dos preseas por quintos puestos. Las medallas de oro han sido para Antonio Ángel Arjona Vega, campeón, en triatlón A. Las platas para tres atletas Javier Vargas, Ortubia, Paula de la Rosa Lloret y María Gallego Guerrero, todas ellas en triatlón. Cenebu Arana Ramírez fue bronce en triatlón. Y también en la misma disciplina, Pablo Estudillo Mejías consiguió la medalla de bronce. Y el Club Atletismo La Inmaculada Algeciras consiguió dos medallas de oro en el mismo campeonato de Andalucía, pero en categoría sub-16. Celebrado en este caso en las pistas de Carranque, Javier Inbroda de Málaga. Las medallas fueron para Elena Ruiz Porras, que logró la medalla de oro y mínima nacional en la prueba de 300 metros vallas, con una marca de 45'87, que además es la mejor marca personal, siendo de primer año en la categoría. Julia Marina del Río Fernández subió a lo más alto del podio, además de sumar el pase al Campeonato de España en lanzamiento de disco, con una marca de 41'71, siendo mejor marca personal y tercera, mejor marca nacional de la temporada. Además, se ha colgado la presea de plata y también mínima nacional en peso, con un registro de 11'86.